Miércoles de la Cuarta Semana de Pascua Evangelio y lecturas del día miércoles 28 de abril del 2021 Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Sirene, Manajén que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 66 Que te alaben, Señor, todos los pueblos Aleluya Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con la equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos Aleluya Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben, Señor, todos los pueblos Aleluya Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12 Versículos del 44 al 50 En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Para que todo el que crea en mí, no siga en tinieblas Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica Yo no lo voy a condenar Porque no he venido al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras Tiene ya quien lo condene Las palabras que yo he hablado Lo condenarán en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta Sino que mi Padre, que me envió Me ha mandado lo que tengo que decir y hablar Y yo sé que su mandamiento Es vida eterna Así pues Lo que hablo Lo digo como el Padre me lo ha dicho Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Música Gracias por ver el video.